Ecopetrol es una realidad viva, palpitante, construida a partir de sueños, coraje y decisión. Barranca Bermeja se hunde, necesita de nuestras manos y compromiso para exigirle al gobierno nacional que le cumpla a la ciudad y al país. El PMRB es un proyecto vital para la soberanía energética del país y el fortalecimiento de Ecopetrol. Nos vemos este 24 de octubre en el Coliseo Luis F. Castellanos a partir de las 8 de la mañana.